Hace casi un año que hablábamos por última vez de Fren, ponías en marcha el negocio, venías del paro y no sabías con qué perspectivas afrontabas el futuro. Un año después, ¿qué puedes decir? Bueno, pues a la vista está, ¿no? Hemos crecido por encima de nuestras perspectivas. Nosotros creíamos que creceríamos sobre un 1 o un 2% como cualquier empresa que abre su negocio en el primer año y hemos crecido un 40%, ¿no? Hemos ampliado la carta de clientes, la variedad de neumático, la calidad del neumático. Hemos aumentado todas las prestaciones del neumático, revisando todos los neumáticos con máquina. Mejores máquinas ahora mismo para poder montar, equilibrar y demás, ¿no? Todo vehículo que entra en este taller puede salir con los neumáticos montados. ¿Cuántas personas trabajáis aquí ahora mismo? Ahora mismo estamos dos personas trabajando y una tercera que empezará en poquito tiempo como comercial. De manera que, ¿qué te planteas? En este momento estamos abriendo otra vía, que es la venta al por mayor de neumáticos de segunda mano para talleres de, bueno, de toda España, ¿no? Hemos contactado, hemos contratado con una empresa que nos distribuye los neumáticos a nosotros y podemos distribuir con ellos a toda España. Cualquier parte de España, a partir de 100 neumáticos, podemos distribuir a cualquier taller. ¿Haríais de intermediarios o cómo sería vuestra posición? No, nosotros compraríamos el producto y nosotros venderíamos el producto. Vamos a ver, nos llega el producto aquí, lo clasificamos y lo vendemos. Un camión, por ejemplo, vendría dos clases de producto, nosotros haríamos stock y después venderíamos ese cliente, ¿no? ¿Os especializaríais en algún tipo de vehículo en concreto? Hombre, estamos especializados en turismo, furgoneta y 4x4. ¿Lo mismo al por mayor? Lo mismo al por mayor, sí, sí. En industrial y agrícola no nos intentamos meter porque, bueno, el mercado que hay es muy difícil de conseguir neumático, ¿no? Pues que vaya muy bien, no sé si quieres apuntar alguna otra cuestión. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Vamos a sacar una oferta de neumáticos nuevos para la semana que viene, de neumáticos 225-40-18. Vamos a sacarlo, vamos a tirar la casa por la ventana a solo 50 euros la unidad. Y Juan Carlos, ¿qué busca en neumáticos de Leo? Nosotros tenemos un taller allí en Burela, le compramos la mayoría de los neumáticos a Efren. Tiene muy buena calidad, le llevamos bastantes neumáticos. En precio-calidad, lo mejor que encontrar de momento. ¿El cliente acepta bien el neumático de segunda mano? Sí, sí, los clientes quedan muy satisfechos y el servicio es que no hay nada que decir. ¿Por qué es cliente de este establecimiento, Mero? Hombre, la verdad es que me encuentro en primer lugar muy a gusto. La calidad, el precio, el buen trato, la verdad es que una maravilla. ¿Es consumidor habitual de...? Consumimos ruedas para furgoneta, consumimos ruedas para todo terreno y para turismo. ¡Súper encantados!